Buenas caros youtube, hoy les traigo un tutorial de como poder entrar al banco del mapita de nieve ese que no me acuerdo como se llamaba y bueno, lo que tenemos que hacer es ir para allá no puedo ponerlo en el mapa porque en realidad no valdría la pena bueno, ya subí un tutorial creo de como entrar a la nieve de como ir para acá y bueno, para entrar al banco tenemos que buscarlo eso si por la nieve tenemos que irnos para acá, esta puerta será invisible y para poder entrar completamente al banco tienes que poner acá porque esta puerta no es invisible, no sirve bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos acá y iniciar una actividad cualquiera nos salimos, cuando cargue esperen, me sigue cargando nos salimos y como pueden ver se va a poner la pantalla negra y vamos a reaparecer acá bueno, como pueden ver hay muchas cosas, todas las mismas cosas del modo historia cosas muy raras que no pudimos ver muy detalladamente como pueden ver esta puerta no es invisible acá estamos en la visión del prólogo no sé si se puede meter a este computador pero bueno, está muy bonito botcat security muy bonito no se puede sacar armas ni nada de eso y como nosotros somos buena persona no las sacamos tampoco pero bueno, estas son las cosas que hay que pueden haber y que aún no descubramos vamos a ver que es lo que hay porque, 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 porque feliz navidad a todos ya que queda poquito para la navidad y bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado si les sirvió, comenten, suscríbanse like y bueno, hasta la otra chao y bueno, hasta la próxima